Pedirle disculpas familia, Ethan New York se refiere a Tu Diablo Remix El tan ansiado remix de Tu Diablo, canción estrenada por eso del 13 de noviembre de 2022 y con protagonistas como Nico G, Une Chiquit y el dueño Ethan New York todavía no tiene fecha de estreno, o no por tiempo cercano y es que el junte que acumula más de 80 millones de reproducciones entre YouTube y Spotify se confirmó que no saldrá en el EP Mafia Chilena del proveniente de Villa Francia si quieres saber en detalle de todo esto te lo dejo en mi canal de YouTube, ni tiempo antes y así se confirmó primero el jueves 19 de octubre por un reposteo de Ethan donde publica el tracklist de su disco Malos Featuring sin presencia de Tu Diablo Remix y hoy 20 de octubre sale a hablar sobre el tema familia les quiero avisar y pedir disculpas, Tu Diablo Remix va a salir en diciembre hicimos todo lo posible para que saliera pero por problemas externos de disquera no podrá salir este mes no fue culpa de los artistas que van en la canción ni sus equipos el Remix va a salir con todos los artistas anunciados, solo que demoraba un poco más son cosas que vamos a aprender en el camino del negocio de la música, sentenció Ethan se expresó públicamente todo este revuelo tan ansiado por la siguiente versión de Tu Diablo pero finalmente llegará en diciembre pero con esto, a su vez, soltó una pista de lo próximo que se viene agregando, les tengo una sorpresa sí pero y tú, ¿estás esperando el Remix? recuerda que si te gusta mi contenido o si deseas alguna promoción puedes salga en mi cuenta de Instagram arroba cirtoti ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!